Hola, vamos a probar el día de hoy esta aplicación que se llama Speedtest la pueden conseguir en Play Store o Apple Store es de las que mejor yo recomiendo aquí ustedes le dan clic en inicio y va a empezar aquí les aparece en la parte de abajo les aparece el servidor que en este caso es Easy aquí en México y nos va a empezar a medir yo en este caso mi red no es 5 GHz es 2.4 GHz entonces la velocidad va a ser mucho menor porque mi teléfono no detecta velocidades más altas y ahí ya me dio la bajada en la parte de arriba del lado izquierdo dice 22.8 y el ping del lado abajo donde dice 22 es la velocidad con la que envía una señal y la regresa y de la flecha morada en la parte de arriba del lado derecho dice subida 5.7 MB y así es como ustedes van a poder valorar la calidad de su internet con la ayuda de esta aplicación hasta luego